hola a todos fanáticos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de vídeo reacciones mi nombre es jay james ella reacciona todo eso poco etcétera 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 hoy será algo nuevo en mi contenido porque voy a reaccionar un canal que para mí es considerado como uno de los canales que son menos apreciados por por este por el internet y tal vez el menos hablado porque se trata de de los de los canales que tiene como o sea muchos contenidos de la deep web secretos oscuros del internet y también que haya secretos oscuros del gobierno de los eeuu a qué me refiero digamos que es un canal que bueno lo descubrí cuando yo estuve en la preparatoria y cual canal es se llama master crack sam y el vídeo se llama ocho mutantes de chernobyl captados en vídeo lo escucharon bien ocho mutantes de chernobyl captados en vídeo ahora si ustedes ya habían visto el vídeo anterior de los siete secretos oscuros y misterios de chernobyl que es creado por dross ahora vamos a ver sobre vídeos capturados pero pero no son seres humanos sino son animales animales que se quedaron en ucrania después de el incidente de chernobyl y y digamos que la la mutación de estos animales es bastante terrorífica y horrorosa así que pónganse cómodos prepárense esto va a ser algo bastante terrorífico comencemos hace más de 36 años precisamente el 26 de abril del 1986 se desató el accidente de chernobyl muchas vidas se cobraron por una mala acción humana y desde entonces toda la ciudad se transformó en fantasmagórico ningún hombre en su sano juicio se animaría a hacer una exploración urbana muy cerca al reactor porque obviamente la reactividad provocaría transformaciones en su adn y claro no tardará en desarrollar cáncer pero qué pasó con los animales que habitaban la zona momentos antes del incidente en efecto ellos como seres vivos que son han desarrollado todo tipo de malformaciones y que lamentablemente se le han visto vagar a estas criaturas y su forma es simplemente estrepitosa es por ello que te pido que te acomodes bien porque estás a punto de averiguar ocho animales mutantes que se captaron en chernóbil lo que se encuentra en este puesto es uno de los metrajes más insólitos relacionados con chernóbil se publicó hace algunos años en él se logra percibir a un grupo de amigos conduciendo por lo que parece ser una ruta de la zona de exclusión pero en ese instante se detienen cerca a un pantano al parecer uno de los muchachos se percata de un ser extraño que yacía en el suelo van directamente y se dan con la sorpresa de que en verdad se trataba de un animal desconocido y con un evidente aspecto de haber mutado los chicos sin temor alguno tocan e inspeccionan bien el cuerpo con las manos pero lo más misterioso del asunto es que dicha criatura lleva en su cuerpo un sello con la notación 1812 y más abajo un mensaje que al parecer está en idioma ruso y que menciona algo referente a un experimento no te puedo asegurar qué animal es pero en los comentarios escribían que posiblemente sean los restos de un cerdo en estado grave de mutación esta es mi opinión tal vez este vídeo es cierto o falso pero vaya lo lo hicieron a la perfección no se sabe qué tipo de animales pero si vieron las patas parecen patas de un puerco o de un mamífero pues no sé qué tipo de animales pero tiene cabello tiene pelo tiene unos ojotes así gigantescos el hocico bastante bastante como si fuera un rectángulo los dientes o sea chimuelo pero tiene como dos dientes de un vampiro y la lengua bastante larga múltiples patas una cola que parece como si fuera un pez no sé pero si lo crean o no como el área 51 hay secretos que el gobierno de los eeuu o cualquier gobierno de cualquier país no quieren revelar y este es un ejemplo hay muchas fotografías y vídeos de animales que se escaparon de un laboratorio y este es un ejemplo tal vez sea sacado de una película pero este es un ejemplo de o sea todos los científicos del mundo se están jugando con o sea el papel de dios y este es el resultado en el año 2016 se hizo conocido un clip bastante extraño en ella se logra ver a un supuesto guía intentando alimentar a un bagre pero lo extraño radica en que este pez ha triplicado su tamaño original esto les ha pasado a todos los bagres de ese río luego de que ocurría la catástrofe dejando así una forma totalmente distinta y mutante incluso se dice que los bagres de ese lago se alimentan sólo de carne descompuesta es decir son carnívoros carroñeros pero no sólo afectó a este tipo de pez sino que en el río de pripyat aloja una fauna subacuática totalmente mutada y un clip demuestra que distintas especies de peces son mucho más grandes de lo que deberían ser obviamente por la radiación y porque no tienen depredadores que los casen nadie con cordura los saca del río porque están demasiados contaminados como para ser consumidos y que sólo el contacto con algunos de estos animales podría ocasionar de que en un futuro te produjeran diferentes molestias en tu salud muy cierto ok lo crean o no yo tengo parientes y yo tengo este abuelos que ellos mismos tienen como un fuente y adentro del fuente tienen peces o como pez dorado mis abuelos me dije me dijeron que que tienen un pez bastante grande un pez dorado bastante grande y gordo y que le dan de comer o sea típico comida de pez pero no sólo no sólo eso también existe una vitamina que los peces dorado pueden crecer y pueden vivir por mucho tiempo imagina el tamaño de este pez imagina pero los peces de mis abuelos eran así bastante grande o sea más grande que así o sea muchísimo grande y gordo existen muchos animales en el en el océano muchos bagres o pez gato que algunas veces se topan el tamaño normal y el tamaño grande o sea tamaño de un perro este pez en verdad parece el tamaño de un perro o no sé si existen bagres o pez gato que tienen esa ese tamaño natural cuando ya sean adultos o yo cuando sean ancianos pues pero vieron el tamaño del brazo de ese señor y también el tamaño del bagre en un bosque con alta concentración de reactividad un individuo quizás tonto o valiente se adentró y capto lo que estás viendo muestra un tipo de vida extraña y jamás vista retorciéndose en el suelo parece ser como algún tipo de redes moviéndose por sí solo pero otros en los comentarios sugirían que era un arácnido pero prontamente los científicos al ver dichas imágenes llegaron a la conclusión de que es un parásito que ha mutado su forma siendo así más enorme y con un aspecto sumamente oscuro puedo decir que son tres insectos uno es como es como un tipo insecto parece un palo o sea si ustedes han visto en la televisión esos tipos de insectos que parecen como si fuera madera un pequeño rama de un árbol no me acuerdo cómo se llama pero sí ya imagino que ustedes lo han visto tal vez sean una araña pero esas delgadas patas delgadas pues que solamente se les puede ver el cuerpo las patas no o esto debe ser o esto debe ser ah ah caray parece no como si yo meter bueno se me va a ocurrir pero en serio si parece una un virus o una bacteria una amoeba bastante desarrollada parece que se está retorciendo pero no se sabe qué es qué es eso pero en serio parece un insecto pero de cuál no se sabe tal vez sea de arácnido o cualquier insecto que sea carnívoro o herbívoro o no sé publicado hace algunos años en la red este clip te enseña a un enigmático organismo viviente que fue extraído de las aguas de un río cercano a chernóbil quien lo publicó fue un turista que decidió meter su malla de pescar a ver qué es lo que capturaba y en verdad sea lo que sea esa cosa tiene un aspecto aterrador el tipo que a diferencia del resto que verás en este top tiene mucho cuidado y que sólo lo toca con una pequeña vara de madera pero en eso el animal se retuerce y deja ver sus fisuras el origen para dar con la especie es difícil en estos casos pero a lo que más se asemeja es a la raya motoro un tipo de pez que vive en lo profundo de ese lago claro está si en tal caso tienes otra hipótesis para dar con su origen dirígete a describirmelo en la sección de comentarios sabes a qué me que me ocurre la cabeza a qué se parece a un pokémon cuál de todos cabuto esos parece un cabuto no no me acuerdo había un animal es parecido como los mantarrayas era como la pata de un de un caballo no me acuerdo la pezoña de un caballo pues no me acuerdo cómo se llama el animal pero ese es lo sacaron de 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 ah no me acuerdo cómo se llama bueno parece una raya o una mantarraya eh ok este animal es como si fuera un pokémon pero en serio ah ya 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 me acordé ah el animal se llama horse shoe crab no me acuerdo cómo se llama en español pero sí se llama a horse shoe crab tal vez esto es un bebé tal vez es un cruzado entre una mantarraya y un horse shoe crab si ustedes han visto pokémon ahí está se los voy a poner una imagen es este se llama cabuto es bueno es parecido pero si ustedes quieren ah ver un video que es un horseshoe crab lo pondré abajo de la descripción para que ustedes puedan ver en este vídeo que se desconoce la fecha de publicación pero según se sabe se grabó en un edificio cercano al reactor nuclear en la que se ve a una araña mutante de color blanquecino y que éste ha perdido muchas características de su variedad tanto así que los más expertos no saben de qué especie proviene se mantiene colgado del techo mientras que el explorador lo graba con su cámara no lo toca porque sabe muy bien que en efecto está contaminado mantiene su distancia mientras que el arácnido yace aún viva colgado de su telaraña era obvio era obvio 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 Subido a la red en el año 2015 este supuesto metraje proveniente de algún lugar desconocido de Chernobyl donde el video fue grabado por un muchacho intrépido que se acercó hacia la orilla de un lago dado que algo le llamó su atención y que como lo estás viendo parece ser una especie de pez mutante con enormes dientes sobresalidos y una más que monstruoso aspecto este animal se encuentra fuera del agua en la que el joven intenta molestarlo tocándolo con un pedazo de madera pero en ese instante la misteriosa criatura rápidamente regresa al agua segundos después el clip se corta dejándonos con muchas dudas en la cabeza de lo que podría ser si en tal caso tienes alguna idea de lo que podría ser pues tú no dudes en comentarme qué podría ser este enigmático animal Parece un caimán no es un cocodrilo un caimán cuál es la diferencia entre los dos el cocodrilo tiene el hocico más largo y los caimanes tienen el hocico bastante corto y redondo este parece un cruzado de un caimán un pez y no me acuerdo hay otro animal que tiene la cabeza planada y redonda no sé ok una como un pez gato cocodrilo u otro animal que tiene la cabeza redonda planada y tiene el hocico para afuera pues o tal vez una anguila uno no se sabe en el 2015 un metraje se hizo virar en las redes según se cree fue captado en algún lugar de chernóvil y te enseña a un grupo de hombres vestidos con traje de protección frente a riesgos biológicos transportando a un enorme animal estos lo llevan a colocar en una camilla donde prontamente la trasladan a un lugar desconocido dicen que la criatura que se ve allí es un tritón otros aseguran que es una sirena pero lo más convincente y lógico es que se trate de una ballena en estado de malformación pero sabemos muy bien que ni los científicos se animan a investigar ningún tipo de animal que provenga de esta zona por su radioactividad entonces a tu parecer serán beníricas estas imágenes pues sólo tú eres el juez de este tétrico asunto estos son los clásicos clásicos vídeos de los años dorados de youtube o tal vez los años dorados yahoo en este tiempo sirenas tritones ballenas cualquier tipo de pez gigante con una o si ustedes han visto la cola y las aletas de estos animales acuáticos si ustedes me estaban preguntando si yo creo en sirenas y tritones la verdad no sé la verdad no 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 o sea yo sí creo en alienígenas yo sí creo en la vida extraterrestre pero sirenas y tritones eso es el más hablado de todos no sé la verdad no sé si los creo o no pero pero los vídeos me entretienen mucho el siguiente clip que te mostraré no tiene nada de paranormal o que sea fruto de algún efecto de computadora este clip según expertos es verídico se captó en la ciudad fantasma de pripyat en el año 2014 y es más que todo una prueba audiovisual y terrible de que los animales en dicho lugar están mutando se ve a una criatura cuadrúpedo sin cabeza correr rápidamente pasando por las rieles de un tren y que pronto se pierde del ángulo de la cámara pues se adentra a lo más profundo del bosque algunos pensaron que era un venado pero por la carencia de su extremidad superior es un tanto difícil de determinar qué especie de mamífero es pero por el color de su pelaje cabe la posibilidad de que se trate de un alce no te confundas que no es un animal que tenga cercenada su cabeza sino que terriblemente y como es lógico la radiación ha provocado mutación en su adn tanto así que su cabeza ha sido reducida en un 90% por estas sorprendentes imágenes este clip ha parado en el sitio más terrible de este top esta es mi opinión hay como múltiples mamíferos en cuatro patas de esa de ese tipo de cuerpo se me puede nombrar como 6 animales como las gacelas los news los ciervos impala el este los antílopes ciervos alces los bisontes este esta es mi opinión tiene el cuerpo y la forma de la cabeza como un bebé new o sea los news este debe ser un ciervo un antílope un bebé bisonte pero no los bisontes son gordos chaparros y tienen las patas bastante chicas este debe ser un ciervo o un news pero los news están en bueno en la otra parte del mundo ya sea como en áfrica sudafrica bueno eso sí entonces en mi opinión debe ser un ciervo pero bastante mutado es triste que estos animales están sufriendo las consecuencias por el hombre y la mujer es horrible lo que les pasaron porque estos animales no merecen ser mutados de una forma horrorosa algunas veces los animales que se mutaron de una manera perfecta y genial eso es eso es bastante asombroso pero los animales que se mutaron de una forma horrorosa y espantosa pobrecitos de ellos no merecen eso bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que ustedes hayan disfrutado espero que ustedes les han gustado les mando un grandísimo saludo voy a nombrar estos países que hasta el día de hoy son geniales y en verdad les agradezco mucho estos países y estos suscriptores míos me han dado un gran apoyo voy a nombrarles mi querido país méxico eeuu chile bolivia perú argentina este colombia venezuela ecuador puerto rico un grandísimo saludo afghanistan este cuba por supuesto un grandísimo saludo rusia ucrania croacia este también brasil también un grandísimo saludo panamá uruguay el salvador honduras guatemala también este también quiero mandarles un gran saludo a japón china india corea del sur y pueden también nombrar este este también a muchos países de habla hispana que todavía no se me no no me acuerdo mucho pero sí un grandísimo saludo un gran beso si ustedes son nuevos de mi canal sean bienvenidos ustedes son geniales y si ustedes con compartir este vídeo con sus amigos y familiares háganlo este también deje comentarios acá abajo que otros vídeos quieren que yo reaccione les dio mi opinión y mi reflexión pero nada de hit ok nada de de maldad ok bueno eso sería todo nos vemos chicos cuídense de los favoritos nos vemos hasta la próxima adiós y